En esta oportunidad vamos a ver pasajes de esta multitudinaria concentración del MASI-PSP en la central regional de Palca, del municipio de Sacaba. El día de hoy miles salieron a recibir al líder máximo, a Evo Morales. Evo Morales el día de hoy agradeció a esta multitudinaria concentración. Evo también denunció que hoy los renovadores querían boicotear esta concentración. Evo ha dicho hemos vuelto con este gobierno a los tiempos neoliberales. Evo Morales también denunció que constantemente es víctima de malos comentarios por las redes sociales. Evo el día de hoy ha pedido unidad del pueblo. Vamos a escuchar pasajes de este mensaje. Hermano de Palca, primero sorprendido, es una regional que se concentra. Hermano del alcalde, concejales, asambleístas, diputadas, senadoras, diputados. A la cabeza del hermano Limber Corrales, de la central regional, acompañado por el nuevo dirigente de la central Morro de Sacaba y compañeros de base. Mi respeto, mi admiración por esta gran concentración, pese a la campaña sucia, mentirosa, en esa hermanas y hermanos, yo soy cuerudo. Tantas cosas me dijeron, ustedes saben muy bien. Compañero Limber estaba asustadito. Hermana, hermano Limber, te tiene miedo. No hay que tener miedo, fuerza. Un aplauso para el hermano Limber. Si querían los enemigos internos, los enemigos del proceso de cambio, no querían que haga esta concentración. Vas a irse a venir con más fuerza a esta concentración para demostrar que estamos unidos. Ahí arriba, están peleándose por pellitas, por platitas, por carguitos. Conozco muy bien, hermanas y hermanos. Tal vez es el más viejo dirigente frente a ustedes. Saben, cuando un dirigente resulta, en tiempos neoliberales, comprar con platita. Y cuando no pueden comprar con plata, quieren voltearlo. Y cuando no lo pueden utilizar, dividen. Recuerden ustedes, en tiempos neoliberales, habían dos confederaciones. Uno oficialista, otro revolucionario. Con bases, otros solamente nombres. Y ahora, hemos vuelto a tiempos neoliberales. Desde el gobierno, dividiendo a nuestras federaciones. Pero están dividiendo los dirigentes de arriba, no a las bases como ustedes. Por eso, hermanas y hermanos, mi respeto, mi admiración a compañeros de bases. Ante ayer, estuvimos en Arani. Hermano Héctor estaba ahí. Tal vez se da marcha, hace llorar. La forma de cómo concentrarse. Hace momentos me hacen marchar en caballo. En carnavales, en candelaria, me hacen bailar en caballo. Sí o no, es una verdad. Es el cariño del compañero al compañero. A ese caballo que he montado, ahora va a ser mi caballo. Aprobado, hermano Limber. Aprobado. El Héctor también quiere caballo. Quiere montar. Pero no caballo de cuatro patas, dice. Hermanas y hermanos, ayer estuvimos en El Torno. Un municipio más la mitad de esa caba debe ser más de cinco mil compañeros. Concentrados. El gobierno amenazando al alcalde. Se basa en la concentración, no tiene proyectos. A los dirigentes. Y aquí dicen los compañeros, compañeros. Primero está nuestro proceso de cambio. Primero está nuestra revolución democrática y cultural. Se concentran. Pese a amenazas y chantajes. El gobierno quiere concentrar. Usando al director departamental de educación. Plata pagada por un jovencito del colegio. Y hace gritar, obligado a un grupo, no. Lucho, lucho. Y otro dice, camacho, camacho. Yo mal pensado puedo entender. Entonces, planificarlo. Lucho presidente, camacho vicepresidente. Así puede pensar. Y a pobre director departamental de educación. Le vuela. Esta mañana. Y hablar con algunos compañeros de Santa Cruz. ¿Quién pagó esa concentración? Ministro de gobierno. Y ministro Montaño de Obras Públicas. Si quieren castigar. Ah, deberían castigar a los ministros, pues. Y no al director departamental de educación. Hermanas y hermanos. Queridos dirigentes jóvenes. A las juventudes. La lealtad. No se conquista. No se construye. Construye con sobornos. Con prebendas. Dando platita al dirigente. Eso no va. Yo tengo esa experiencia. Claro, hay que unir al pueblo. Para nuestra revolución. Con propuestas. Con programa. Con principios. Y con valores. Y habrás pura prebenda. Por eso, hermanas y hermanos. Estamos concentrados acá. Pero también aprovechan esta oportunidad. Yo nací en Orinoca. Departamento de Oruro. Provincia Sur Carangas. Municipio de Navarca. Orinoca. Nací con vida. Como ser humano. Por razones de vida. Por razones de economía. Con mis 19 años llegué. A la provincia de Chaparra. Del departamento de Cochabamba. Al municipio de Villa Tunari. No sabía. Que era Villa Tunari. Mi primer viaje de noche. En Carrito, ¿verdad? Trancado con palitos. Baderita. Así se viajaba. Yo cuando llegué a un monte oscuro. ¿Dónde es Chaparra? Le pregunto. Ya estamos en Chaparra. ¿Me botan ahí? ¿Dónde es Chaparra? Estamos en Chaparra. Yo en Chaparra pensé que era una ciudad. No entendía. Llega ahí. Sindicato de San Francisco. Se ve por qué comento, hermanas y hermanos, políticamente, sindicalmente, yo decí en la provincia de Chaparra, del departamento de Cochabamba, desde Villa Tunari. Hermanas y hermanos, información, siempre valoro. La Central Morro es la madre de todas las federaciones del trópico de Cochabamba. Primero, en dividirse, irse como subcentral, central, estoy investigando a Villa Tunari, dependiente del Central Morro. Después se han independizado. Depende, dependía directamente de la confederación. De la federación del trópico, con sede Villa Tunari, se han dividido otras federaciones. Entonces, antes, uno solo, de lo origen que dio a la federación del trópico de Cochabamba, Central Morro. ¿Cómo es posible que algún hermano, alguna hermana, hablando contra mí de Central Morro? Y saben, hermanas, si no vengo aquí a demostrar. Mira, compañero, compañeros, en 2004, en tiempos periódicos, más que Castro, a Estados Unidos, le preocupa a Evo Morales. El expresidente de Estados Unidos, ¿qué dice? Más abajito, a John Bush le espanta la idea que el líder cocalero llega a la presidencia de Bolivia. 2004. Ahora se van a dar cuenta, los chictacos de gringos, los cuñagringitos, hablando contra Evo Morales, y no quiere que Evo Morales sea candidato al presidente. Estoy demostrando. Mira, hermanas y hermanos, razón. 2002, Estados Unidos, presiona al electorado para que no voten por Evo. La razón. Otro periódico, 30 de noviembre de 2017, Estados Unidos, insa Evo, a que no pronuncie a un cuarto mandato en 2019. 2017, Estados Unidos, no quería que Evo sea candidato, nuevamente. Otro periódico, El Deber, Estados Unidos, amenaza cortar ayuda a Bolivia si Evo llega al gobierno. El Diario de la Paz, Estados Unidos, amenaza con suspender ayuda si Evo llega al poder. Esto no solamente es amenaza a Evo, es al movimiento indígena, a nuestro instrumento político. Y otra vez quiero decirles, hermanas y hermanos, yo llego a Cochabamba, llego a Cochabamba, a la provincia de Chapare. Como desde la central morro, algunos, no todos, dirigentes están hablando contra Evo, y Evo no quiere que sea candidato, presidente. Para mí son los cuñagringitos, los chitaquitos de los gringos, ustedes saben quiénes son. Entonces, ¿quiénes son? Hermanas y hermanos, de verdad, a mí me duele mucho eso. Compañero Héctor, compañero Adano, nos ha costado tantas marchas, tanta lucha. Compañero Héctor, estaba hablando de otras mil estrellas. Dormimos en la marcha, en bombeo. En bombeo, marchamos, en rectamos al padrero, a poco, a pongo, ¿no? Y el padre Pérez, el padre Pérez, de Radio Filis, me llama. Estaba subiendo, ya veía celular, me llama. ¿Cómo está la marcha? Y comento, marchando. ¿Cómo has dormido? Me dice el padre Pérez. Yo digo, dormí en un hotel mil estrellas. Y el padre Pérez me dice, ¿cómo se son mil estrellas? Claro, dormimos en patio, toda lucha mirando el cielo, mil estrellas. Eso se llama hotel mil estrellas. Así lo diríamos ustedes, ¿saben, compañera, compañeros, los marchistas? Creo que Héctor marchó, ¿no? Cuatro días, las últimas, siete. Pero muy solidario, estaba amarchado cargando puras polleras. Cuidado, Héctor. Te voy a decir la verdad. Perdón, Héctor. Compañera, compañeros, tanta marcha, ustedes saben muy bien, ha costado y algunos oponienzan a nuestro proceso de cambio. No se puede entender lamentablemente a algunos, nacional, algunos departamentales. Solo por platita, por carguito, con seis payitas a su familiar. No. Nunca hicimos eso. Nuevamente quiero decirles a ustedes, tal vez Evo es igual que ustedes. Mayoría de ustedes sin profesión. Yo llegué a la presidencia sin formación académica, gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Esa es la sensación. Y pensando en la mayoría, cómo resolver los problemas, sabemos cómo se vive en la niñez. Yo siempre me acuerdo, ¿por qué hemos creado programa Mi Agua, Agua Potable? Con la sequía en el municipio de Pasorapa, me contaron una pena. 2008, sequía. Dicen los compañeros, no había agua, algunos se han ido a la ciudad, algunos se han ido sobre el río. Dejó sus ganados a su suerte. Vuelve la época de lluvia, han vuelto ya a Pasorapa. Primero, a juntar su ganado. Y llorando a mi cuenta, y hace llorar, yo estaba de presidencia en 2008, y dice, algunos se habían salvado su ganado a vacuno, algunos solo esqueleto, hueso. Yo digo al compañero, pero mira, así ha pasado con Saquía. Entonces ahí viene, programa Mi Agua. Y se me hace pensar también, cuando era niño, detrás de la llama, de los arenales, de orinocas, o de los arenales, del lago Popó. Mi mamá me mandaba, me mandaba con un vasito de barro, una tarita, para tomar agua. Y hay que tomar agua, junto a la llama, o junto a la abeja. Y los estancos de agua, ¿verdad? Puros bichos. Levantas, pones la tarita, y chupas, para que los bichos, no se entre al estómago. No hay agua potable. Y para eso me he creado, mi agua me riego. Y a los dos programas, paralizado. En enero de este año, me visitaron los de Economipen, la micro pequeña empresa. A Villa Tunaria, hablamos como dos, tres horas. Desumiendo. Un compañero dice, compañero Evo, lo que tú has dejado, el lucho no está aquí, estando bien. Yo dije que, un ejemplo que, los juegos de estudiantiles plurinacionales. Yo le digo, compañero, ¿por qué quieren? Porque son viejas y viejos, no van a jugar. Y me dice, compañero Evo, cuando habían juegos de estudiantiles plurinacionales, me dice, no somos, hemos vendido, como es micro pequeña empresa, ellos hacen uniformes, buzos, todos los uniformes. Hemos vendido, se vende, ganamos plata. Ahora no hay con el que vender. Claro, padrino por acá, madrino por allá, por uniforme, balones, cacho, vende tenis, mueve la economía. No hay ese programa. Pero además de eso, deporte, salud, deporte, integración. queridos jóvenes, hermano alcalde, cuando yo entregaba campo deportivo, y agua potable, algunas mamás, algunos, algunos padres, ¿qué me decía? Yo decía, hermano presidente, entregar un campo deportivo, es como entregar un hospital. Entregar agua potable, es entregar como un hospital. En el oriente boliviano, los niños, ¿verdad? Los niños, panzuncitos como gorditos. ¿Por qué? No eran gordos, estaban puros bichos. Claro, si hay agua potable, ya no hay bichos. Esa es nuestra experiencia. Esa hermanas y hermanos, tengo que estar unidos para continuar con nuestro proceso. Y quiero decirles, muy sincero, 30 de diciembre del año pasado, en la reunión de aprobación de las seis federaciones, las seis federaciones dijeron, Evo presidente, candidato. Yo solo escuché. En junio, otra reunión, ratificaron. ¿Sabe la hermana, prima? Yo estaba en, fuera de Bolivia, ampliado departamental del MAS y PSP, me informaron de consenso, en poco aprobaron, Evo candidato, presidente 2530. Estuve escuchando, escuchando por acá, por allá, hermanas y hermanos, pero tan, el plan de Tutu Quiroga era procesarme, sentenciarme, e inhabilitarme como candidato a presidente. Hemos ganado esa batalla. 2002. y habrá otra vez tanto ataque. Ahora ya no dice, Evo narcotraficante, por redes, desde el ministerio de la presidencia, Evo es rey de cocaína. ¿Han visto ustedes? ¿Es reyes? Estamos mintiendo. Evo es rey de cocaína, no simple narcotraficante. Peor que en tiempos no liberales, nuestro gobierno, no sé si seguirá siendo nuestro gobierno. Evo, rey de cocaína. Les contaría las últimas informaciones, pero hermanas y hermanos de la experiencia, toda esa batalla se gana con unidad y a veces movilizado. Porque estamos con un pueblo, no estamos con el imperio. Y aquí, hermanas y hermanos, hermanos de base, compañeros de base, por herencia, por historia y por vivencia, el movimiento indígena, que Choimara es anticolonialista y antiimperialista. Eso no debe estar en debate. Y puedo leer, leer, repasar la historia. No quiero tanto perjudicarles. No se espera chicharrón, chicha, ya estoy sabrando, está a la entradita. Hermanas y hermanos, una responsabilidad con la patria, una responsabilidad con las nuevas generaciones. Ayer, anteayer, concentrados, desde ayer, solito, ya decidí, solamente estaba escuchando, quiero que me escuchen hermanos y hermanos, desde ayer ya decidí, tantas propuestas de candidato, ahora voy a ser candidato a presidente, compañera, compañeros. Aunque lloren. hermanos y hermanos y hermanos, lo que habrá pasado, internacionalmente, no hay nada que nos impida como candidato a presidente. Y si hay alguna decisión política, vamos a enfrentarnos, compañeros, para derrotarlos. Y eso es nuestra que no hay nada que nos impida, no hay nada que nos impida, Así lo hicimos, así lo hicimos, hermanos y hermanos, por eso les comento, en 2001, 2002, intentaron, inhabilitaron, no pudieron, por instrucción del imperio. Otra vez, el gobierno, como chistaco, someteo al imperio, a esa ladea, se dice públicamente, vamos a consultar a la DEA, USAID, operando en toda Bolivia, haciendo campaña contra el instrumento político. Hermanas y hermanos, somos constructores de este movimiento político, desde el primer momento que hemos empezado a gestar en la vida del imperio. ¿Por qué la vida del imperio? Este movimiento político nace en el movimiento indígena quechua, aymara, aymara, quechua.